Pues quieres, yo le doy, ya que habló de lo que me dice la mejor película del año, yo quiero hablar de la peor película del año. Vi este, el, la nueva versión de mi pobre angelito. Uy no. Es una basura. Horrible. Es una basura. No la he visto y no me dan ganas. A mí me llamaba la atención porque sale el chico que sale de Jojo Rabbit, que me cayó muy bien en esa película. Se me hace muy, pues muy, como sencillo, ¿cómo sería la palabra? Ahora, adorable, tranquilo, pues como un niño, que te cae bien. Pero esta película me cayó horrible por el personaje que es. Se supone, ni siquiera le puse mucha atención, pero se supone que una pareja está vendiendo una casa en Navidad. Pero para poder comprar otra casa necesitan el dinero de esa casa y aparte el dinero de una muñeca que supuestamente vale muchísimo dinero. A lo que la familia de este niño, que se ve que les va bien económicamente, va a ver la casa y hay como una confusión en lo que piensan que los dueños de la casa que se va a vender piensan que, no sé cómo se llama, se llama Kevin, el niño nuevo, no tengo ni idea ni cómo se llama. Pero, digámosle Kevin, se supone que Kevin roba la muñeca, a lo que los dueños de la casa intentan conseguir esta muñeca. Pero, la magia de la película anterior era que los malos verdaderamente eran malos, verdaderamente eran villanos que se suponía que querían robar, que querían hacerle daño al niño. En esta película no, en esta película los villanos no son villanos, porque si te pones a pensar, son dos personas que necesitan el dinero para poder comprar una casa, para poder comprar una casa mejor, para poder darle una vida mejor a sus hijos. Y cuando empiezan a intentar recuperar esta muñeca y le dicen, oye niño, dame la muñeca porque la necesito, que también ahí la regaron porque no le dijeron a su mamá o porque no le hablaron a alguien conocido de él, pero le dijeron al niño, oye niño, dame la muñeca que la necesito. El niño comienza a preparar trampas para atacarlos y es como de, vato, ¿neta es necesario hacer eso? No sé, no le pudiste haber dicho, oye, ¿de qué muñeca me hablas? Porque se supone que el niño estaba pensando que la muñeca, que cuando los padres hablan de la muñeca se referían a él, lo cual es muy extraño. Por esa parte a mí se me hizo muy mal, porque cuando castiga a los villanos, te sientes mal, no se siente la satisfacción de la prima, de que, ah, qué bien, le está dando esto, le está dando su merecido. Aquí no se siente bien, desde que empiezan las escenas de ataque con el pobre angelito, se siente mal. Otra parte que yo no estaba tan de acuerdo con esta película desde el principio es, ok, estamos en el 2021, esta película funcionó en 1990 porque no había internet, porque no había forma de comunicarte con tu hijo. Si lo dejabas en tu casa, lo único que podía, lo máximo que podía hacer era llamarle y si no te contestaba, ni modo, hay que buscar otra manera, llamar a la policía como pasa en la película. Aquí puedes hacerle una llamada por Zoom, puedes mandarle un WhatsApp, puedes mandarle iMessage, puedes hacer llamada por Meet, tienes un chorro de opciones, pero no lo hacen porque ponen una excusa muy tonta, que la madre está en Japón. Bueno, pues buscas una manera de mandarle mensaje. En Japón hay internet. Exactamente, buscas una manera, una red social nueva, buscas algo para mandarle mensaje, aunque sea a los vecinos, que en esta película sí están los vecinos. En la película anterior se supone que todo el barrio y todo el reaccionamiento se fueron en vacaciones. Aquí no, aquí en esta película todos los vecinos están ahí. La madre no tuvo la decencia, ni siquiera tantita preocupación de preocuparse por su hijo, de decir, oye, voy a hablarle al vecino. Bueno, porque no tengo hijos, ¿no? Pero supongo que si eres padre y una vez se te olvida tu hijo en la casa, pues haces hasta lo imposible para saber cómo está, ¿no? ¿Cómo se te va a olvidar tu hijo? Bueno, pongamos el peor de los casos que se te olviden. Haces lo imposible por saber cómo está. A veces me hizo la peor película del año. Neta, la peor. Te concuerdo. De hecho, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que el niño tiene un perfil como psicopático. O sea, es como un pequeño sociópata que hace las cosas con perversidad. Entonces, si hubieran puesto la película desde el punto de vista de los señores, hubiera sido muy interesante. Porque el villano sería el niño. Eso estaría muy interesante y hubiera sido un gran, no solamente reboot, sino remake. O sea, verdaderamente hacer algo diferente, subversivo. Y no fue así. Es como pretender que sí, que empaticemos con el niño cuando realmente no hay nada en lo que podamos empatizar. Sí, ese es el mayor error, creo, de la película. Pero aparte está muy mal hecha. Todavía dijeras, bueno, es entretenida. No, o sea, realmente los chistes son malos. Hay chistes de pedos. El humor es muy infantil. Es pésima. O sea, ni siquiera como comedia funciona. Entonces, sí está entre las peorcitas. Ahí se va con Eternals. No, lo peor de esa película, creo que fue el niño. Desde que sale a los 5 o 10 minutos que empieza, ya está haciendo diablo. Y no sé si lo hicieron a propósito. Yo siento que quisieron como que... Ah, quisieron hacer lo mismo que tú dices, ¿no? Que la primera película de mi pobre angelito. Pero es que, o sea, Macquarie Corkin tiene mucho carisma, ¿no? O sea, él se pone de agresivo con su familia, pero de cierta manera tú entiendes por qué, ¿no? Porque pues su hermano es un cretino, su tío lo es. Pero con este niño no es lo mismo. O sea, yo siento que quisieron como que darle esa personalidad. Pero no les funciona. En lugar de que funcione, pues, das a odiarlo. A los 5 o 10 minutos que empieza la película. Desde ahí ya... Como que se arruinó, ¿me entiendes? O sea, yo siento que intentaron hacerlo como inocente, pero le salió todo lo contrario. Le salió arrogante, como pedante. Porque hay una escena donde llegan a la iglesia y dice, regalos para los niños. Y de repente llega este vato que le va bien económicamente y dice, oye, ¿puedo agarrar una pistola? Es como, vato, ¿eres bobo? ¿O no sabes leer? ¿No entiendes que es para los niños que no tienen dinero? A mí no me cayó bien. Yo no lo he visto, pero no me da ganas. Por el tráiler, o sea, sí me cayó muy bien ese niño de Jojo Rabbit. Pero, pues, no, es otro personaje, ¿no? Y por el tráiler, desde que lo vi, dije, no, este es como la típica película sobre niños medios pubertones. O sea, estadounidenses. Que son así. Y no sé si así se dan en la vida real. O simplemente es un papel. Pero no me agradan esas películas. O sea, me gusta más, por ejemplo, ver las películas, las típicas películas de adolescentes o de preadultos de Estados Unidos. Que ya son como este asunto de la sexualidad y conocerse a uno mismo y la depresión y todas estas madres. Pero de los niños, no sé, como que no me gusta porque simplemente se me hacen como de, wey, te voy a meter un madrazo porque quieres ser mi hijo en pelante, ¿no? No sé, tal vez es porque soy mexicano y me criaron así. No, sí. Y aunque tú, y aunque, mi pobre angelito, si no hubiese existido mi pobre angelito de 1990, seguiría siendo esta una mala película. Porque aunque la comparemos, no, no hay nada que ver y es ridículo, es ridículo la comparación y es, es una basura, a mí se me hizo muy mala. Es de Star Plus, ¿no? No, de Disney Plus, ¿no? De Disney. Bueno, ¿está en Disney o está en Star? Está en Disney. Ah, ok. No sé, es que... Vale, no sé. Pero, no la vean, mejor vean las otras. Mejor vean el Carly. ¡Suscríbete al canal!